Hablamos anteriormente sobre las cualidades de un cuadro de texto. Para crear uno, podremos valernos del botón que se encuentra en la barra de herramientas. Al pulsar sobre el mismo, el cursor cambiará la forma de una cruz. En caso de querer volver a la opción de puntero, solo nos bastará con hacer clic nuevamente en el botón Seleccionar, o con la tecla Escape. Bien, como dijimos, una vez seleccionado el cuadro de texto, nos dirigimos a la diapositiva, y haciendo clic, arrastramos en un soltar hacia cualquiera de los lados, y le damos el tamaño que creamos necesario. Una vez que soltemos, veremos el indicador titilante para introducir un texto. Para variar el tamaño, llevaremos el cursor hacia alguno de los puntos o cuadrados de las esquinas y las mitades para cambiarlo. Por otra parte, desde el círculo pequeño, ubicado arriba, podremos cambiarle la orientación. Esto puede ser de utilidad para darle a nuestra presentación un diseño distinto, si así lo quisiésemos.